Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí PJ019 con un nuevo vídeo, ¿vale? Y vamos a jugar a Garío que últimamente soy un viciado como los que no hay. Vamos a seleccionar una región, ¿vale? Que va a ser, pues, Europa. Es el servidor más cercano, ¿no? Vale, vamos a jugar en normal y vamos a llamarnos, pues, como siempre, ¿vale? PJ019. Así que vamos a comenzar. ¿Y esto por qué comienzo es este, por favor? Vale, creo que ya he solucionado el problema, así que ya sí, vamos a darle. ¿Qué es esto? Pues, la verdad es que no tengo ni idea de qué acaba de pasar. Me he salido y ahora he vuelto a entrar y resulta que, bueno, se ve que el servidor de individual no funciona bien. Así que, pues, me he metido en el de Teams, que tampoco está tan mal. Y yo, básicamente, pues, me han puesto en el Team Rojo, que, bueno, podéis ver en el Leaderboard lo maravilloso que es este Team Rojo, que estamos dominando la situación, ¿eh? Da gusto ver cómo dominamos la situación. Y a todo esto, pues, a mí se me han ido 10 minutos que yo he dicho, oh, pues, igual, no sé, ala, ala, uuuh, no me ha comido. Vale, vamos a por el verde ese que se nos ha escapado, o este, mmm, vale, nada, retiramos la misión. No creo yo que el Heed me vaya a atacar, ¿no? O sea, bueno, yo espero que no, espero que no. Vale, parece que nuestro equipo está creciendo, al igual que el verde. Madre mía, poca gracia que tiene. ¿Verdad? Bueno, todo se ha dicho. Es curioso, ¿no? El hecho de que te sales, o sea, bueno, te sales. Que te, mmm, cuando dices justo, voy, buf. No lo voy a decir, ¿vale? Pero bueno, que cuando he dicho eso, ¿vale? Igual os pongo alguna repetición, algo por el estilo. Que es curioso como, madre mía, pero tú, ¿dónde vas, hijo? ¿A dónde vas? Tú dices algo y te pasas justo ese algo, o sea, que a lo mejor no decir. O sea, que voy a ser optimista y voy a decir, vamos a ganar. O sea, no, voy a decir, no vamos a ganar. Y así, ganamos. De hecho, ¿veis cómo ha avanzado el rojo? O sea, antes era mucho más pequeño, o sea, poco a poco nos estamos comiendo los azules. O sea, que tenemos que ir, ole, ole. O sea, que tenemos que ir, ole, ole. Salseo para el cuerpo. Vale, 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 parece que vamos bien. Y este se viene con nosotros. Y ahora viene el azúcar. Es que me pasa por comer. Me pasa por comer, madre mía, madre mía. ¿Qué nivel, por favor? Me voy a quitar aquí desde en medio, madre mía. Madre mía, ¿dónde está mi equipo? No, 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 no. ¡Fuera! Huyan, soldados. Corran lejos de este reino de crueldad y maldad. Madre mía. Madre mía. Mira, ahí hay uno que está a punto de ser comido por el azul. O sea, que yo me alejo de la catástrofe. Porque como le coman a ese, la hemos liado bien parda. O sea, parda no. Lo siguiente. Aún así, nuestro equipo sigue evolucionando, ¿eh? Que empezamos mal. Y el objetivo es llevarlo a la victoria. Lo que pasa es que esto nunca se acaba. O sea, que yo, bueno, pues cortaré más o menos cuando lleve un cuarto de hora o así de vídeo. Cortaré. Porque no. Joder, así. Bueno, lo que iba a deciros antes, antes de que me matasen, es que no me gusta hacer vídeos muy largos. O sea, vídeos tipo media hora, tres cuartos de hora, ¿por qué? Es que se hacen aburridos. De hecho, cuando yo estoy editando un vídeo, que por cierto, además, me pesa más en ordenador y la verdad más en subirse. Pero bueno, aparte de eso, porque me da igual. Si tengo que esperar cinco minutos más, pues los espero. Pero si a cambio, bueno, pues os gusta el vídeo, pues vale. Lo que pasa es que me va a comer y yo voy a huir. Que, más que nada, porque se hacen aburridos. O sea, muchos de vosotros seguramente salís cuando llevamos ya solo diez minutos de vídeo. Entonces, pues no quiero aburrirlos. Entonces, pues prefiero hacer un vídeo cortito, ¿vale? Que vosotros podéis ver. Y bueno, tengo un cuarto de hora, pues voy a ver el vídeo de Agari o de PJC19, ¿no? Aunque yo sé que muchos no vais a hacer eso, pero... Algún día, algún día, algún día lo haréis. Y los dos lo sabemos, que algún día lo haréis. Madre mía, qué nivel. Me van a comer, mira cómo me comen. Antes lo digo, antes pasa. Pero aún así, seguimos evolucionando. Sobre todo los verdes, que se están comiendo en el rojo. ¿Por qué no soy un equipo verde? Madre mía. En fin, el caso es que, bueno... Pues eso, que no me gusta hacer vídeos muy largos. Además, yo a veces, pues veo mis vídeos. No siempre, porque a veces no voy bien de tiempo. Pero cuando puedo, pues veo mis vídeos, ¿no? Y no me gusta que a la hora de ver yo un vídeo, me aburra. Porque si me aburro yo, si yo soy el primero en aburrirse, vosotros... O sea, yo creo que voy a decir, venga, hubo una oportunidad, ¿no? O sé lo que pasa ahora, tal, porque yo sé lo que va a pasar en el vídeo, ¿no? Y vosotros que no lo sabéis. Si yo me aburro, vosotros os vais a aburrir más. Entonces mi intención es hacer un vídeo que os emocione, ¿sabes? Que os deis al sedito para el cuerpo. Y que disfrutéis del vídeo. Entonces, pues... Es lo que intento. Eh... ¿Y cómo hemos llegado a este tema de conversación? La verdad, porque no tengo ni idea. Es que me han matado a todo esto varias veces y ya no tengo ni idea de cómo me llegó hasta aquí. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía, qué cosa más... Más raras que salían. Qué cosa más rara. En el caso, vamos a irnos a otro tema de conversación, ¿no? Que Agarillo es el juego de los pensadores, de los grandes pensadores, los grandes filósofos. ¿Eh? 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 En fin... Pero vamos a ver... Es que no me dejas ni hablar, maldita célula azul. En fin, yo estaba diciendo una cosa antes de que... Apahu, creo que se llamaba... Apahu, creo que se llamaba... No sé, no estoy seguro. Me matase. Y es que... Se me ha olvidado. Ah, no, 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 ya. Que yo tenía un vídeo, ¿vale? Este vídeo lo estáis viendo si mis esquemas mentales, ¿vale? Y psicológicos van bien. Este vídeo deberíais de estar viéndolo... Bueno, bueno, lo podéis ver en cualquier momento, ¿no? Pero... ¡Lad! ¡No! ¡Lad! ¡No! Este vídeo debería estar programado para... Para publicarse el viernes. Si todo va bien. Después de lo que lo veis en miércoles. Nunca se sabe, ¿vale? Pero en un principio deberíais de verlo en viernes. Entonces... Entonces yo tenía un vídeo preparado para el viernes. Pero por razones... Que no hace falta decir del canal, ¿vale? Porque... No lo considero oportuno. Madre mía, como me coman. No lo considero oportuno. O sea que no hace falta que os diga. Pero... Bueno, tenía otro vídeo preparado. Pero... No ha podido ser. O sea que... Yo decía, vale, pues, ¿qué grabo? Y digo, jolines, es que me apetece Agario. Porque de hecho llevo varios días sin jugar. Y estoy desentrenado. Yo me siento desentrenado. Me va a hacer este lío. Madre mía, madre mía, madre mía. Como nos escapamos, ¿eh? Que nivel, por favor. Venga, venga, vamos. Venga, venga. Vamos. Fiesta. Eh, eh, eh. Fiesta, madre mía. Vale. Hoy no me encuentro nada, nada, nada... Inspirado a la hora de jugar. El otro día llegamos a la leaderboard. Pero me temo que mi equipo... No tiene mucha pinta de llegar a la leaderboard. De todos modos, yo, si no habéis visto el video epiquísimo de la muerte, que a la hora de editarlo, me tocó la vena... ¿Cómo es? ¿La vena sensible? Sí, creo que se dice así, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, que me... No sé, me alegre tanto, me volvió ese hype, esa emoción que tenía al principio y... Pues... Puse varias veces el momento en el que... Era el champion, ¿vale? Pero creo que me lo merecía, ¿no? Porque llevo bastante tiempo jugando a este juego y no he llegado nunca, salvo en ese momento, a la leaderboard, así que... Pues estaba muy contento. Os recomiendo que veáis el video, que ya veréis cómo os emocionáis vosotros también, lloráis, reís... Tenéis un toque dramático a la situación, este me va a comer, madre mía... Y... Incluso os asustáis, sufrís, ¿vale? O experimentéis todas las emociones, ¿vale? Con el arte que solo yo sé poner. Bueno, vale, esto no es de todo así, pero... Dejadme que yo piense en mis cosas, ¿vale? Dejadme que yo piense en mis cosas. Una de las cosas que... Ya que estamos, ¿no? Que me gusta mucho de Agarío, es que te enrollas como las persianas, o sea... Claro, tú estás solo jugando y estás ahí callado, ahí... Que no me coman, que no me coman... Pero en cambio te pones a grabar y tú... Con una sonrisa en la cara, que si te comen... Sea divertido para el público que te ve. Y... Sacas el tema que primero se te pase por tu cabeza en ese momento. Por ejemplo, estás pensando en... En el examen que tienes mañana, pues... Te pones a pensar... Ostras, voy a suspender el examen. Pero bueno, no le pasa nada, yo sigo jugando Agarío, que soy feliz. Y ya está, o sea, todo el mundo feliz, madre mía, me van a hacer aquí todo el lío, madre mía. Pero bueno... ¿Qué es esto, Agarío? ¿Qué es esto? Esto es lo que es, es la vuelta al cole de los hackers. Vamos, mira, es que antes salgo, antes me quieren matar. O sea, ya están los hackers por ahí hackeando, ¿sabes? Oye, mira, los verdes han hecho una buena avanzada, tanto para nosotros como para los azules. Pues vaya, ¿no? ¿Qué pena? ¿Qué tristeza? ¿Cuándo vamos a ir a los otros? El otro día entré en el equipo que estaba primero Y hoy me ponen el equipo que está perdiendo Entonces claro, yo llego a la conclusión de que claro Jario dice, jajaja, está grabando Te ponemos con los peores Y que sufras, que sufras Que es lo que a la gente le gusta ver a fin de cuentas Tu sufrimiento y yo Vale Es lo que pasa, o sea Mira, mira que células más diminutas ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto, eh? Jan, dímelo, ¿qué hemos hecho para merecer esto, jolines? Deja de perseguirme Deja de perseguirme ¿Ves? Te pasa, te pasa Karma con K, eh Te pasa, se llama karma Karma, para que te enteres Contra, que gente más pesada Todo, o sea Puff, madre mía Madre mía, pero bueno Al menos el karma sabe recompensar A los que se lo merecen, mi madre mía Me van a recompensar ¿Ves? ¿Ves? O sea, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? O sea, digo Toma, karma Y me río en la cara de Vale Ahora sí Karma, vale Me río en la cara de Jan ¿Y qué pasa? Pues que dice Te ríes Ah, tú te ríes del otro Toma, karma Y es que El karma es tan amable Y tan buena persona Que me dice Encima te lo doy por dos O sea No te mato una vez Sino que te mato dos veces Y ahí estoy Y yo Pues igual que antes Me quedo como Vale ¿Lo entendéis? Porque yo Es que ni siquiera Entiendo lo que estoy diciendo Así de lo que estoy yo Mira Eh Eh Hola Bueno, venga Vamos a seguir A lo nuestro Que mira Mira Cómo 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 Podemos Estar en situación Tan penosa Pero es que la que estaba Antes era peor todavía ¿Sabes? Pero Algo hemos evolucionado ¿No? Que da gusto Ver cómo evolucionamos Porque vamos No me hago la idea Yo de Que pasaría Si no evolucionásemos Porque entonces Nos quedaríamos O sea Bueno, la verdad Es que Técnicamente Esto no tiene sentido Si estamos jugando A un Juego En el cual Somos células El objetivo es Mira Mira Que Que O sea Somos células ¿No? Entonces el objetivo De las células Es que Evolucionar ¿No? Técnicamente O sea Son células ¿O no? Hmm O sea ¿Puede evolucionar Una célula? Bueno No O sea Se puede juntar Con otra Evolucionar Lo que se dice Evolucionar No puede ¿No? ¿Qué rayos Estoy haciendo Yo estoy hablando De natural Cuando estamos En un juego Y lo que hay que hacer Es ser tontos Desconectar El cerebro Es decir Tengo las neuronas Vale Pues no las uso O sea Es el objetivo De los juegos Mira 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 Toma 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 Nada Nada La ha liado La ha liado Bien parda O sea Más parda Imposible ¿Sabes? Está El pardo Y luego Y luego yo ¿Sabes? Toma ya Gracioso Toma ya Gracioso Vamos a echar Una última partida ¿Vale? Porque por lo que estoy viendo Pues Mi Bueno El juego No me quiere dar una bienvenida Como Dios manda A esta sección En el canal ¿No? De Agarío Y dentro de Agarío A los teams Por lo que veo Creo que a Agarío Le mola Más que yo vaya Por mi cuenta ¿Sabes? Y que no vaya Con otra gente Porque Por lo que veo Nuestra evolución Es Casi Negativa ¿Vale? Para que nos entendamos Que hay que vocalizar Es que Vamos a ver O sea No soy tan grande Y no estoy tan sabroso Como para que vengáis Todos detrás Mía Detrás mía A comerme Entero O sea No No ¿Vale? No 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 Malas personas No Ay madre mía Que gente Es que Son muy crueles Son muy crueles Y yo me estoy asando Pero es que No me fío de levantarme Dejar el ratón En piloto automático ¿Sabes? E irme a encender El ventilador Porque igual Me matan Que es lo más seguro Que pase Entonces Creo que Me voy a quedar aquí sentado Voy a empezar a sudar ¿Vale? Voy a parecer Las cataratas del Niágara Pero Mientras mi célula Esté bien Y mientras Está Pues Se queda Ay Qué pesita ¿Eh? Yo estoy contento Además podemos observar Que los azules Han perdido Mucho espacio La verdad Y nosotros Hemos ganado A ver Ni mucho Ni poco Hemos Pues Más o menos ¿Sabes? Como si Como si Vale Ok Y es Como si Ola Pero bueno Más o menos Vamos a ver Si nos podemos Pillar a este No Este No Este No Me gustaría Conocer a la célula Grande de mi equipo Mira Me quiere alimentarme Me la quiere jugar O sea Quiere que me dé la vuelta Lo coja Mira Mira Este Este Me lo como ¿Eh? Me lo como Gratis Gratis ¿Eh? Eh guapo Gratis Gratis Por chulo ¿Eh? Que te crees muy chulo Pero aquí El más chulo soy yo ¿Eh? ¿Qué te habías creído? Tú también ¿Qué quieres que te comas? Vale Te como ¿Qué? Que si tú quieres que te comas Yo cumplo tus sueños O sea Yo estoy para cumplir sueños ¿Sabes? Yo estoy para entretener Para cumplir los sueños de la gente Soy español Me parece muy bien O sea Me ha salido cada día Pero Es que yo solo quiero vivir ¿Vale? Me importa un camino Como si eres francés Como si eres Portugués Como si eres Chino Como si eres Italiano Como si eres No sé Otra persona ¿Vale? Me da igual Yo solo quiero ganar Vale Y punto Y punto Dejadme Dejadme tranquilo Mira 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 Cuidado Cuidado Nos persiguen aquí De cerca Soy español Es que En serio Como 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 Yo también soy español Es que Como Como Me haga Terme la puerta Para matarte Mira Ahí salgo yo corriendo Porque esto no tiene futuro Chavales ¿Qué va? Hombre que si tiene No Que va a tener futuro A ver El rojo Que se ha metido Ahí en el virus Pequeño ¿Vas a salir O te hago salir yo? ¿Eh? No se me entera El tío Está ahí A ver ¿Tú qué haces aquí parado? Vamos a ver ¿Qué haces aquí parado? ¿Qué haces? Que me va a tocar Defenderte Voy a jugarme la vida Por tu culpa Maldito seas Madre mía Madre mía Es que Mi equipo va por libre ¿Qué hago si mi equipo va por libre? Si yo voy a lo mío Y mi equipo va a lo suyo Y ninguno vamos a lo que debemos de ir Es que es un problema Mira Ya he perdido Más de media masa celular ¿Eh? Por vuestra culpa Me la van a jugar Me la van a jugar Los verdes Maldito sea Verdes Maldito seáis Maldito seáis Maldito sea eso Es que Dennis Dennis Te voy a Te voy a Buf Dennis Buf ¿Eh? Buf B U F Buf Soy el tío más loco de este equipo Es que no lo puedo negar O sea No sé cuánta gente Estaremos jugando en el equipo rojo Por lo que veo Si somos mucha Debemos de ser todos tontos Porque vamos No sé Qué queréis que os diga ¿No? Qué queréis que os diga Pero Yo soy el más tonto El más loco de este equipo Y eso es innegable Porque estoy Lo estoy ideando bien pardo O sea Los otros no tendrán estrategia Pero es que mi estrategia Yo sí tengo Y es negativa ¿Sabes? ¿Qué haces aquí chaval? Que a ver si A ver si me vas a quitar tú El trono del tonto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira Ya te come otro Es que Las haces Una detrás de otra ¿Eh? Me parece muy mal Mira, mira Un ser inteligente Un ser ¿Eh? Un aplauso Ole Ole Y ole Al fin una célula Que se mueve ¿No? No No como Los otras 1700 Que están Paradas En el sitio A comer 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 Que me comen Que me comen Que me comen Pero bueno ¿Esto qué es? ¿El reino de los azules? Maldita sea Uy Han soldado No, no, no Baby Aborten Jolines 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 ¿Tú ves cuánto azul? Es que ¿Lo veis normal? En serio Comenta ¿Veis normal? Estos son hackers ¿No? Lo siguiente Es que estos seguro Que son japoneses Porque vamos Más claro Agua Así que nada Yo espero Que os haya gustado El vídeo Espero haberos sacado Una sonrisa Porque a mí Desde luego Se me ha caído Media dignidad Con todas estas muertes Pero bueno Lo importante Es ir vosotros Espero haberos sacado Una sonrisa Haberos pasado Un buen rato Si es así Pues suscríbete Si todavía no estás suscrito Deja un buen like ¿Vale? Like Y entra en la lista De reproducción De Agarío Que seguro Que encuentras Surpresas Surpresitas Como el de Liderborg Que os recomiendo Porque es sello De calidad Garantía El blog De PJ369 Boom Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Chao Títulos ¿Por qué? Sí Tuve Si Tuve Estud gardens Gracias.